Gracias. Bien, continuando con el informe técnico que presentaba Guillermo, el doctor Guillermo Macías, nosotros queremos hacer algunas reflexiones desde el punto de vista político en la medida de que en ese camino han avanzado el Ministro del Interior y algunos de sus asesores o quienes lo acompañan en la gestión. Lo primero que queremos decir y ratificar es lo que se señalaba con anterioridad. En el año 2011, los homicidios que llevó contabilizados la Fundación Propuestas y los homicidios que hizo público el Observatorio y el Ministerio del Interior coincidieron en los números. Por lo cual, si aquí se quiere criticar o decir que hay falta de seriedad, la falta de seriedad está grabada en el Ministerio del Interior, que ha cambiado la manera de contabilizar los homicidios en el año 2012 y no lo ha comunicado. Ha habido un cambio de criterio que se contrapone con el criterio que utilizaba el mismo Ministro Boromi y su mismo equipo de gestión en el año 2011. Lo segundo, que queremos dejar bien en claro, si se quiere salir a cuestionar y se critica que tengamos que apelar a la información de prensa porque no tenemos otra, lamentablemente, ¿por qué el Ministerio ha declarado la confidencialidad de los datos de parte, los mantiene de manera secreta y reservada y no los hace públicos? ¿Por qué el Ministerio no contesta los pedidos de informe que le ha hecho esta bancada de legisladores a través de varios de sus miembros? ¿Y por qué el Ministerio del Interior no contesta los pedidos de informe que se le ha hecho a través de la Ley de Libre Acceso a la Información? Yo creo que estas situaciones explican a las claras el mal humor del Ministro y por sobre todas las cosas, la confusión que se ha generado en las últimas horas por parte del propio Ministro. El Ministro Bonomi lleva adelante una gestión confusa. Esa es la característica de su gestión al frente del Ministerio del Interior. Y es confuso cuando habla, y es confuso cuando explica, y es confuso cuando da los números, y es confuso cuando mide porque se encontraría a sí mismo de un año con respecto al otro cuando quiere mostrar la estadística. El observatorio que tiene el Ministerio del Interior funcionando hoy en día no es una creación de este gobierno, sigue confundiéndose el Ministro. El Observatorio del Ministerio del Interior se creó en el gobierno del doctor Jorge Valle, así se puso al frente en ese gobierno al sociólogo Paternay, y lo sabe perfectamente el sociólogo Paternay, lo sabe el Ministro Bonomi, y lo tiene más claro que todos, el inspector Huarteche, que ha sido jerarca policial no solamente en este gobierno, sino en varias administraciones anteriores, cosa que parece que se hubiera olvidado y hoy asume un rol político protagónico a defensa de la causa que no tenemos razones justificadas.